El vídeo que vais a ver a continuación es un fragmento que he sacado de mi canal morado, que estará en la descripción, y bueno, espero que os divertáis. ¡Hostia, qué es esto! Jorge, ¿qué más he hecho? Jorge, Jorge, voy a quitar la música, eh. Ok, chill. Ah. Lo típico, ¿no? Tú, loco, yo quiero tener un coche. ¿Y la oferta esta? Vale, pero ¿dónde estoy yo? Quiero hablar. Eh, no, el mapa, cabrones. Que el mapa no es aquí, no es en la P. Vale. ¿Eh? Callar, hijo de puta. Mira qué guapo, tú. Si hay una puerta. Tú, tú, tú. Quiero hablar y luego atropellar, ¿sabes? Tú, ¿cómo me ponías cinturón, tú? Eh, ¿G? No. No voy a tocar porque me van a... No, no. Se va a liar esto. Tú, yo quiero ver cómo hablan unos halos. Espera por debajo. No me voy. ¡Hostia! Oye, no. What the f... Sí, sí, el hack. Tú, tú, que no hay nadie, ¿eh? ¿Pero dónde es? Aquí no hay nadie. ¿Eh? Eh, what the fuck. Tú, esto da miedo, ¿eh? Eh, eh, eh. Eh, ahí, ahí. Eh, no, 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 no. Ojo. La suerte, ¿eh? Le voy a intentar perseguir, chavales. Nah, es que lo he perdido ya, ¿eh? Escucha, escucha, escucha. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Tú, loco, loco, loco. ¡Loco! ¿Cómo ocurre esto, no? Me va súper petado esto, ¿eh? Oh, oh. ¡Hostia, hostia! Oh, oh. De loco. Ah, de puta madre. Eh, vale. Vale. Tengo 8 de RAM y necesito 16. Y es por eso. Oh, lala. Es que es imposible, tío. ¿Tú, loco, lo atropello? ¿Lo atropello o sí o no? ¿Atropello o sí o no? Rápido, rápido. Atropella. Dice Santísima de la Cueva María, señor. Espérate, espérate, que aquí había gente. ¡Ay, ay! ¡Veo a alguien! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo a alguien! ¿Se me peta el ordenador? ¿Chill? ¿Algo normal? ¿What the fu... ¿Qué ha pasado? Una po... ¿Cómo? ¿Qué? Eh, Jorge, ¿qué coño? A ver cómo... A ver cuánto corre. Eh, ¿estamos en... En árabes? ¿Estás quedado dormido? ¡Hostia! ¡A la mierda! ¡Qué guapo está esto, eh! ¿Robarle un coche a un árabe, tío? Pues sí, es que lo sabía. A ver. Sí, en árabe no sé qué es. A 400. Se me levanta el coche, chido. ¡Prenas, frenas, 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 frenas! Vamos a ir otra vez donde... Donde he cogido el coche. En el hospital estarán, ¿no? Estarán en el hospital. Así que yo voy. Se escucha a la policía, ¿no? De locos, ¿eh? No, no puedo atrofiarlo, espérate. Eh, clase, ¿qué pasa, qué pasa? Dios ese, hombre. Ok. ¿Qué coño, bro? ¿Qué coño, bro? No, la diversión hasta aquí, ¿eh? Jorge. No, no, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¿Eres español? No puedo... Es un maltrato, ¿eh? Van, ¿eh? Eh, five minutes. Van. Van for you. Dios ese hombre. Hostia, el admin. Sí, sí. Hola, hola. ¿Te imaginas que están apuntando a la dirección de mi casa? ¿Espanish? ¿Espanish? No, no. Sorry. Turkish, Turkish. ¡Turki! ¡Es turco! Es turco. No es árabe, es turco. Una cosa, creo que mañana tengo tres furgonetas en mi casa, ¿eh? Voy a coger ese coche. O el mío que está tomado por culo. ¡Gilipollas! A ver ese ven directo. Solo Jorge. ¡Hostia! Nad. ¡Ay! ¡Hostia! Pero es de esta forma, ¿no? Ah, bueno, sí. Típico, ¿no? Lo típico es que te levantas cada vez y lo haces, ¿no? ¡No! ¡Puto! No, redonda sin fuente. ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡Eh, bro! ¡Qué mal rollo, tú! ¡Eh! ¡Ah, mis oídos! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eh! ¡El coche! ¡El coche! ¡El coche! ¡Oh, ¡eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de...! ¿Qué haces, hijo de...! A ver si se corre mal. ¡Hostia! ¡Hostia, se corre mal! ¡Ah, por él! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde están? ¡Qué puta, hijos de puta! No sé con qué arma ni nada, pero bueno. Sí, sí, tú salta del coche. ¡Hola, hola! ¡No, no, no, no! ¡Ve, corre! ¡Corre! 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 ¿Me persiguen? ¡Ah, qué noobs! ¡Uy! ¡Hostia, qué susto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Qué buena por mí! ¡Corre! ¡Help! ¡Help! ¡Wow! ¡Wow! ¡El puto niño policía! ¡Tú, esto da miedo! ¡Ahora me van a venir todo lo abra! ¡Uy! 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 ¡Tuna de led! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! 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 ¿Por qué me comió el póster, eh?